Música Venga Corea, anótenle Alemania Perdón Mexicano, coreano, hermano, ya eres mexicano 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 San Chicharito que estás en el verde Santificado sean tus goles Ténganos los dos tu suerte Háganse tus victorias en la selección como en West Ham Danos hoy nuestro gol de cada día Perdona nuestras críticas como las de nosotros te perdonamos cuando fallas No nos dejes pedernos de contra los huecos y llévanos a la final Amén ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! 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 No mames, sabes que México no viene pa' pura madre Si le ganamos de pura pinche chile pa' Alemania, güey Ya sabía, güey Y uno como pendejo gritando el chuki lozano Cantando el pinche cerito, gritando todo pinche Pendejo, güey, güey, güey ¿Qué quieres eso, güey? Gol de Corea, güey, gol de Corea Y a mí qué chingados que Corea haya ganado, güey Güey, no seas pendejo, güey Por ello pasamos al mundial, güey Ah, no mames, güey Sí, pendejo No, yo, yo siempre sabía que Corea, güey No, pues yo soy coreano de cimientos, más Ahorita, güey, voy a empezar a bailar, a ganar, tal, güey Yo sabía que Corea, güey, los amo con todo mi corazón Qué pinche gente independencia Hoy estamos a la pinche embajada de Corea, güey Ponemos un pinche peón allá con los coreanos Porque los amo con todo mi corazón No mames, güey Ah, la chingada, güey, sabía, güey Yo sabía que Corea se la... No pongas el pinche cerito lindo, güey A mí ponme la gama, está ahí Chinga su madre, güey, pa' celebrar a la madre, compa, güey Gama, está, güey Puro pinche Corea La chingada, güey, si no, 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 ¡CORREA! ¡EL NON! Es impresionante, la gente de Suecia cantando el dale México, o sea apoyando a México Esto es como decir de fútbol, cabrón ¡Suscríbete! 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 Hasta aquí el video de hoy, dale like, suscríbete, comparte si quieres recibir más noticias, tops, salseos. ¡Hasta la próxima!